Estamos con el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Presidente, cuéntenos, por favor, cuál es la situación actual de esta ciudad. Gracias, gracias. A ver, por siempre, por el fuerte de siempre, en todo lo que vamos a continuar de San Cristóbal. Efectivamente, hay un problema. El día de hoy asesinaron a un líder de San Cristóbal de las Casas de una organización que se llama Metrach, Jerónimo Luis. Y, desafortunadamente, hay quienes quieren hacerse justicia por propia mano. Algunos de sus seguidores empiezan a aventar balazos desde sus casas, también en la zona norte, barrios y colonias de la zona norte. Pero también ahí salen encabuchados a caminar por las calles. Ahorita estuvimos, en todo momento hemos estado trabajando con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Seguridad Pública del Estado, y entonces vamos a empezar a hacer recorridos en el encontro. No lo podíamos hacer antes porque estaba en el modo de San Cristóbal de las Casas. Y vamos a entrar barriendo a todos los barrios y colonias de la zona norte y vamos a tener que levantar al que nos encontremos. Presidente, ¿es apto que la ciudadanía salga en estos momentos? Estamos hablando que son las 3 de la tarde con 16 minutos. ¿Hasta estos momentos es pertinente que la ciudadanía pudiera salir? ¿O es mejor que se resguarde? Es mejor que se resguarde, que estén todos tranquilos, que estén en sus casas, porque vamos a hacer un barrido de Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal, y todo el que nos encontremos en la calle lo vamos a levantar. Presidente, ¿siguen estos grupos generando caos, terror en San Cristóbal? ¿Qué es lo que nos encontremos en la calle? Nos los vamos a llevar. Presidente, una última pregunta. El saldo hasta este momento es la persona asesinada, líder de artesanos. ¿Hay más personas fallecidas hasta este momento? No, es el único, pero están todos asustando y espantando a la población. Quieren hacer justicia por propia mano y en eso estamos muy pendientes y vamos a respaldar la eternidad física y patrimonial de todos, de todos los que realmente están asustados. Hay miedo, hay temor porque hay balazos al aire en los barrios y colonias de la zona norte. Perfecto, presidente. Pues muchísimas gracias. Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas.